¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? ¿Los ojos van a contestar conmigo? El amor en la mirada no puede esconderse Y tienes razón, mi corazón me da la terapia Tu buena opción es mi prioridad Contigo quiero estar mil años más para dejar de ser Sé cuando me rompes de mi postrán y más cuando estés triste Y para mí tu alegría y... Quiero que duermas en mi cama a medidas que me dan Haciendo lo que yo sabía ¡Déjame ser! Compañero, desde el amor ya empecé a abrir Quiero saber que si siempre llevas tus cosas a la verdad Que el amor nunca se termine, que siempre se cultiva Con muchos besos y caricias Y demostrarte con él Que eres el amor ¡Déjame ser! ¡Déjame ser! ¡Déjame ser! Es el pañuelo que se dé tus lágrimas cuando te salió A ti de tu alegría y también Quiero mi duela hacer mi cambio Haciéndolo un año de más Y dejándose Compañuelo de un señor de un día que se llama a mí Quiero saber que se siente que hay unos dos años en la vida Que nunca se termine que siempre se cumplir Con muchos besos y caricias Y demostrarte con él Es el amor de mi vida Es el amor de mi vida Es el amor de mi vida Arriba la selaba ¡A la bella! Cuando te quería, te lo demostré. ¿Cómo se llama? Me diste llorar. Cuando terminé de amor. Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí. Yo no fui tan malo, no la me refiero porque te perdí. Te juro mi vida que me he sorprendido y se acordó tu decisión. No voy a cantar juntos, porque me decían, no voy a hacer nada más. Ya no te lo prometí, pero te confieso que no te olvides. 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 estar bien, ya no me preguntes más, después de ti, ¿quién es? ¡Arriba México a mi raza! ¡Vamos a cantar! Y no te olvide, pero eso no quiere decir que voy a volver contigo aunque vuelvas a existir. Pues me pongas nervioso si te veo, pero no quiere decir que te deseo, no te olvides. ¡Arriba México a mi raza! ¡Arriba México a mi raza! ¡Gracias por cantar con nosotros! ¡Y somos la adictiva! ¡Gracias por cantar con nosotros! Si te haipper el reloj de Cuba, suéstora de sonidos. Guiare con ella. ¿Qué te haipper la espuma de Cuba? Blan 你也贏了 los españoles en Cuba. La Francia no es la empresa.. Ven Onabvi يع 미국 dir Zealand. Todos ustedes tienen alma en Cuba. Se la Porter era la persona. ¡Suscríbete al canal! Como se me llama mi manita, a mi gitana Se me rompe la manita A mi gitana la, su hija me supera Pachiripapiripap, me va por la suelo Pachiripapiripap, tú hay Pachiripapiripap, que siga la bola Pachiripapiripap, que va, que va, que va, que va la bola Pachiripapiripap, se va, se va, se va la bola Pachiripapiripap, una vela otra que se pone la bola Pachiripapiripap, mi yo se va a la otra que se vuelva a parar que se paren 10 veces ¡Uy qué rico! ¡Uy qué rico! ¡Ey! ¡Los de siempre están bailando! ¡Vamos a los de Robles en el fondo! ¡Los de Robles en el fondo! ¡Rumero, rumero, rumero! ¡La rumba soy yo! ¡Como alguien de mi vida! ¡La rumba soy yo! ¡Como alguien de mi vida! ¡La rumba soy yo! ¡La rumba soy yo! ¡Como alguien de mi vida! ¡Papi, papi, papi! ¡Los de siempre están bailando! ¡Los de siempre están bailando! ¡Que se paren 100 veces! ¡Los de siempre está bailando! ¡Gracias! 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 que su amiga, nadie o pierda que me esté cocida y siga la víctima de un norteño la veniza. A una reina no importante va llegando una no se oye más fuerte y los cristales muy oscuros no se alcanzan se me cuya por la sin ninguna prisa. La víctima de un norteño la veniza. Como les dije ahorita, las sorpresas aún no acaban, compadre. No sólo la una, viene la siguiente sorpresa de la noche que le tenemos a todos ustedes. Y que también está bien chingona. Y bien chingona. Estamos hablando, compadre, del compa Rubén, Marragán de Café Cacó. ¡Ahhh! 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 Y que se llama. Y que se llama. Y que... Quisiera... Quisiera nomar a todos los músicos, a todos ustedes, pero solo en chino... que no vamos a acabar jamás. ¿Qué nos vamos a vender? Comadre. Algo que ustedes hicieron ganas Algo de Tancuba Muchachos Arranquense Algo de Tancuba Seremos capaces de bailar Por nuestra cuerda Seremos capaces de bailar Por nuestra cuerda Algo de Tancuba Para ver a yo que bailar Para la banda con chiste Como la banda con chiste Como la respuesta Algo de Tancuba 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 y que se escuchen a las vecinas de Colombia ¡Anda va a ser! Y le dije que te amaba, pero no vengo a tener a ti Cuántas horas me ganaba, cuánto rojo me asombría Que me engañaba, pero te estuvo siempre a Dios Te juro que ya había corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano ¿Pero qué? ¿Por qué? No vengo a responder Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos en peligro de chichón Y de esos que dan será, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comience el mes que quiero y se revuelva en alguien nuevo Te perdiste de un catorce de febrero de chichón Que bonito canto Muchas gracias a todos ustedes Y obviamente este festival es lo importante para los mexicanos y los latinos Elime Latino de 2024 Que Dios te bendiga, muchas gracias Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos en peligro de chichón Y de esos que dan será, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero de chichón Te perdiste de un catorce de febrero de chichón Así es, y otra vez Dependí cerebro que no encontrarás En ningún otro lugar Muchas gracias Nosotros somos Amor y felicidad